Hypnotic Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Darkness Records Como ya saben, mi nombre es Ociel Rodríguez Bien, como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hacer un bajo en Serum para diferentes tipos de género Bien, lo primero que vamos a hacer es desactivar el oscilador A Y activar el sub que tenemos de este lado Bajamos dos octavas Y listo Bien, gracias por ver este video No, mentira Ok Bien chicos Permítanme un momento Déjenme tomar un sorbo de café Bien, gracias por permitirme su tiempo Verán Hoy O ahorita Estamos a 25 de abril Del 2020 Y son a la 1.16 am Ok Se preguntarán por qué estoy grabando tan tarde La verdad porque mi estudio está en un segundo piso Entonces se encierra demasiado el calor y en el día no puedo hacer mucho Pero pues aquí estoy grabando tan tarde Pero pues aquí estoy para ustedes Vale Bien, vamos a poner el Init Preset El Preset por Default Para hacer nuestro bajo Bien Este bajo es algo sencillo Pero muy muy práctico Y funciona para muchos géneros Bien, vamos a comenzar con el tutorial Lo primero que vamos a hacer Es poner una onda senoidal En el oscilador A Vamos a darle en el lápiz Como ya sabemos Aquí Bueno, para los que no sepan Es ahí Ok En el bin 1 Vamos a subir hasta arriba Y listo Ya tenemos nuestra onda senoidal Bien Después lo que vamos a hacer Es bajar dos octavas Recuerden que es bajar Vale Dos octavas en el oscilador A Y acá en el warp Vamos a poner Un Bend Más Bien Ya que lo tenemos así Vamos a subir el volumen de aquí O bueno Vamos a subir el warp A un 50% Bien Después vamos a bajar el rant Esta parilla de aquí A cero completamente Y vamos a crear otra onda En el oscilador B Esta vez va a ser un poco diferente Ya saben Denle click Suban Se va a poner una onda senoidal Bien Si se dan cuenta Aquí como se van moviendo Va diciendo Bin 1 Bin 2 Bin 8 Bin 9 Así Sucesivamente Entonces En el bin 4 Vamos a subir A 35 Y en el bin 1 A 65 Bien De esta manera Ok Cerramos esto Con el x de aquí Y bajamos igual el rant A Cero Bien Después vamos a bajar Igual Dos octavas En el oscilador B Y Vamos a bajar el volumen Del oscilador B A 5 Damos doble click Recuerden Para que sea más Preciso Bien Ahora Aquí en el warp Del oscilador B Vamos a poner Un bend Menos Bien Ahora El LFO 1 Vamos A arrastrarlo Y soltarlo Aquí en el warp Del oscilador B Lo soltamos aquí Lo soltamos aquí Bien Ahora Aquí en el LFO Vamos A right Y lo vamos A subir A 1 Sobre 8 Bien De esta manera Ok Ahora Vamos a subir Vamos a irnos A la envolvente 1 Y vamos a subir El attack A 10 Doble click Para que sea preciso Y ponemos 10 Listo Bien Perfecto Ya casi Terminamos Como les dije Esto es muy rápido Pero A pesar de que es Rápido Y en cierta forma Sencillo Es muy muy útil Como les comenté Desde un principio Para diferentes géneros Bien Ahora Vamos a pasar A la sección De efectos Y vamos a Activar Un Distortion O un Distorsionador Vale Y Aquí en el tipo De distorsión Vamos a dar El Dio de 1 Bien Ya que lo tenemos Así Vamos a activar El post Aquí Y Aquí en la frecuencia Vamos a poner Aquí donde están Estos números Doble click Y vamos a darle Un 1800 Y esto Solamente Damos click Y arrastramos Hacia Hacia La Izquierda Si Para ustedes Es la izquierda Igual Ok Hacia la izquierda Para que se quede A 0.1 Y el mix Lo vamos a dejar A 10 Bien Ahora Vamos a activar Un compresor Bien Ok En el trash Vamos a ponerle Un valor De menos 40 Decibeles Menos 40 Y enter Bien En el ratio Lo vamos a bajar Aproximadamente Ahí A 2 1 2 a 1 Vale Así como pueden ver Ahí Bien En la tag Le vamos a dar Un valor De 700 El release Le vamos a dar Un valor De 150 Y la ganancia All gain Vamos a darle Un valor De 15 Bien Ahora Vamos A tocar Cualquier tecla Bien Como pueden darse cuenta Este bajo Pues suena Con muchas frecuencias Vale Yo ya lo tengo Me parece En Un canal Del master De la mixer Perdón Lo tengo En el canal 1 Y Vamos A poner Un web Candy Para Que vean Aquí Que tantas frecuencias Tiene Bien Porque lo hacemos De esta manera Al principio Les mostré O les hice Un pequeño Una pequeña broma Poniendo el sub Nada más Y desactivando Pues lo demás Este sub Funciona De hecho Pueden ocuparlo Pero Es algo Pues muy 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 sencillo Vale Es muy Utilizado Si Pero Es algo Que Es demasiado Sencillo Entonces Hay veces Que ponemos Un sub Con una onda Senoidal Pura O sea Solamente La onda Senoidal Y Suena bien Pero Es muy Monótono Vale Entonces Aquí ya tiene Más frecuencias Por ejemplo Vamos a desactivar Los osciladores Y activar El sub Vean El espectro De aquí Y ahora Vean Con los osciladores Vale Entonces Pues Es algo Simple Igual De esta manera Pero Pues suena Mejor Vale Ahora Yo ya tengo Preparado Un pequeño demo Para mostrarles Que si funciona Para diferentes Géneros Musicales Bien Les voy a mostrar Primero En Tech House Que sería Pues música Electrónica Y Este es un pequeño demo Bien Cabe mencionar Que si no tienen audífonos Y están usando La bocina del celular O su celular Para escuchar No van a notar Pues el bass Vale Porque son frecuencias Bajas Que los Reproductores De móvil No Logran Pues Reproducirlos Prácticamente Bien Bueno Aquí Les mostré El Tech House Bien Entonces Sirve para Música Electrónica Ahora vamos Con Rap Bien Ahora vamos Con Reggaeton Bien 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 Y con Cumbia Bien, bueno, estos son solo algunos géneros No solamente sirve para estos cuatro Pueden servir para muchos más Pero pues solamente les puse estos cuatro ejemplos Bien, hay algo, un pequeño plus, un pequeño extra Que si ustedes mueven el bend del oscilador A Pueden hacer que tenga más frecuencias Un rango dinámico mayor, por ejemplo O pueden hacer que tenga menos, si a ustedes les gustan menos Vale, entonces, pues aquí ustedes pueden moverlo a su manera Vale, yo se los puse a 50 porque digamos que es a la mitad Pero ustedes pueden moverlo a su gusto Y suponiendo que ustedes hacen música electrónica Lo quieren con menos o con más Pues ya, lo pueden mover a su gusto Vale, entonces pues espero les haya servido Este es todo La verdad, como les dije en un principio Es algo simple, rápido Pero que funciona muy, muy bien Pues espero les haya servido chicos No olviden regalarme una suscripción al canal Y pues No sé Coméntenme qué otro sonido les gustaría Y haré lo posible por hacerlo Y espero que estén muy bien Ustedes y los suyos En esta cuarentena Desafortunadamente seguimos Aquí Pues en México Yo soy de México Entonces No sé La verdad en otros países En otros lugares Cómo esté La cuarentena Bien Entonces Pues espero que estén muy bien La verdad Y esperemos que Todo esto Salga Ya Porque nos está afectando mucho Y pues créanme A mí también Me afecta Yo Soy productor independiente Y para los que Sean igual Productores independientes Pues Me van a entender Que es muy difícil Más si ya Estás Tratando De vivir Con la música Entonces pues Ahorita está Muy difícil chicos Pero pues hay que echarle ganas Y Recuerden No salir de casa Para que pues En algún momento Nos podamos Ver Y podamos vernos Ya en la cima ¿Vale? Pues Eso es todo por ahora chicos No olviden suscribirse Regalarme un like Comentar Que les ha parecido Y cualquier duda No duden Jeje Cualquier duda No duden Ok Cualquier duda Déjenmelo En la caja de comentarios Y Yo Les responderé Lo más Antes posible Bien Pues Nos vemos En el siguiente Video Bienvenidos a la cripta HIPNÓTIC HIPNÓTIC Red Visitar HIPNÓTIC HIPNÓTIC LO HOP HIPNÓTIC SIR